Si tú eres un muchachón que ya tiene barba, déjame acá abajo en los comentarios a qué edad te creció tu barba. He recibido muchos mensajes en mi Instagram, que si no me sigues, ¿qué estás esperando? Y también en los comentarios de mis videos respecto a qué edad crece la barba. Muchos me escriben y me dicen, tengo 12 años y aún no tengo barba o tengo 16 años y tendré esperanza acaso de tener barba. Y te puedo entender perfectamente que a los 16 años tú estás preocupado de que aún no te salga la barba completa como tú la quieres, porque yo también a mis 16 años estaba preocupado de que no iba a tener barba y fue la edad más o menos que yo empecé a utilizar ciertos remedios caseros para estimular el crecimiento de mi barba. Pero el día de hoy te voy a hablar exactamente de a qué edades crece la barba para que así sepas si vas a tener o no o si es que aún tienes un poco de esperanza en los próximos años de que te crezca barba. Así que quédate conmigo hasta el final de este video para que descubramos juntos si tú vas a tener barba en un futuro. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y si no me conoces soy un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, cuidado personal y todo lo que los hombres nos interesa y deberíamos saber. Así que te invito a que te suscribas y si aún no te has unido a la familia de muchachones le piques al botón que dice unirse. Y también sígueme en Instagram que ahí es donde estoy en constante contacto contigo y donde tú me puedes dejar todas tus dudas, tus preguntas y yo te las estaré respondiendo en los comentarios de mis fotografías. Así que ve, sígueme y coméntame ahorita en mis fotografías y si tienes alguna duda también de este video no olvides en los comentarios de este video lo puedes dejar todo. Y sin más que decir, vamos y comencemos con este video. Normalmente la pubertad comienza entre las edades de 11 y 14 años en promedio aproximadamente, pero sinceramente a como van los tiempos, a como van cambiando las dietas y como van pasando tantas cosas, puede que la pubertad recorra uno o dos años, como a los 10 más o menos que empiecen la pubertad en el futuro, pero actualmente entre 11 y 14 años empieza todo esto de la pubertad. En estas edades las hormonas comienzan a ser de las suyas dando como resultados cambios en nuestro cuerpo. En estas edades es cuando comienza a presentarse el vello en todo nuestro cuerpo, en áreas donde no teníamos como puede ser las axilas, el vello público, principalmente estas dos áreas son las que empezamos a desarrollar más vello. Y también en este transcurso la voz de los hombres comienza a cambiar, se comienza a ser más gruesa, más grave, pero también en este transcurso van saliendo esos pequeños gallitos cuando hablamos que se nos salen. Estos son los cambios más significativos en estas edades de la pubertad. Después llega la adolescencia que se encuentra entre los 15 y 21 años. Y ahora sí se viene la avalancha de hormonas sobre nosotros porque es cuando empezamos a cambiar muchísimo más, tanto en nuestro cuerpo como en nuestra voz, como en todos los demás factores que va creciendo, nos hacemos más anchos, nuestra voz ahora sí se comienza a ser más grave y se empieza a definir muchísimo más. Nuestro rostro cambia y empezamos a sentir que nos vemos raros o diferentes simplemente porque nuestro cuerpo se va moldeando y va cambiando día tras día. Como te lo dije, también se termina por definir lo grave que va a ser tu voz, dejando atrás todos esos gallitos. Y también en estas edades, en el peor de los casos, muchachones, es cuando los hombres comienzan a perder el cabello y cuando se define si tú vas a ser alguien calvo o no. Y esto se da a los cambios hormonales aproximadamente a los 17 años es cuando los hombres comienzan a ver que se les cae cabello y empieza ahora sí la etapa de que se vayan preparando para estar pelones en un futuro. Y justo en estas edades es cuando empiezan a aparecer los primeros rasgos de la barba, siendo el bigote que normalmente hace su primera aparición antes que cualquier otro vello en tu rostro. Y los primeros vellos aparecen en la comisura de los labios aquí en la parte de arriba. El famosísimo bigote de Cantinflas, siendo vellos delgados y finos. Después de aquí se va extendiendo poco a poco los vellos hasta llegar a la parte del centro del bigote y terminar por formar el bigote. Al principio esto da un efecto como bigote chocomilero, pero ya después se va a definir todo por completo y se va a ver un bigote normal. Ojo, esto de que se forme el bigote normal solamente sucederá si cuentas con la genética para que tu bigote se vea completo. Después viene la barba en la zona superior de nuestras mejillas y también en la parte inferior de nuestros labios. Después con el transcurso de los meses o años, dar paso a una barba bien formada. El inicio de tu barba puede variar, puede que empiece primero en unas zonas, luego en otras y de ahí se vaya distribuyendo al resto de tu cuerpo, bueno de tu rostro, de tu barba. Pero normalmente es así como le crece a los hombres, a los adolescentes, comenzando con el bigotito, luego con los cachetes y luego con la parte de aquí abajo. Pero normalmente es eso, pero puede que a ti te suceda diferente. Si esto sucede, no te asustes, no pienses que te está creciendo otro tipo de barba, simplemente es que tu genética se acomoda de otra forma. Pero esta es la forma habitual que sucede crecer a los hombres. Estos son los cambios habituales normalmente entre los 16 y 19 años. Y una barba más definida suele pasar entre los 19 y los 21 años aproximadamente. Dejando atrás, ahora sí que la barba y el bigote chocomilero ya nos pasa cuando nuestra barba está completamente bien formada. Y la barba deja de crecer o de estimularse su crecimiento de forma natural hasta los 25 años. Si no te creció barba antes de los 25 años, una barba completa, muy difícilmente después de los 25 vas a poder desarrollar barba. Esto, una barba de forma natural. Si hay casos de que puede suceder que la barba comience a desarrollarse a los 25, 26 años, digamos que se atrasaron unos 4 o 5 años aproximadamente y a los 25, 26 empezó a desarrollarse la barba. Y para los 30 ya tienen su barba completamente formada. Pero son casos excepcionales y especiales. Y no a todos les pasa. Entonces, si a los 25 años no tuviste barba, lamento decirte que así te vas a quedar por el resto de tu vida. Porque la barba, al igual que muchas cosas, tiene que ver con el factor genético y la herencia de tus padres. Si tú quieres saber si vas a tener barba en un futuro, fíjate muy bien cómo la tiene tu papá, tu hermano, si es que tienes hermanos, tus primos, tus tíos. Y esto, chécalo por los dos lados, tanto de tu mamá como de tu papá. Y ahí podrás tener una mayor idea si vas a tener barba o no. También puedes preguntarle a tu papá si tiene barba, a qué edad le salió, a tu hermano, a tus primos, a tus familiares. Yo, por ejemplo, en mi familia, mis hermanos no todos tienen barba. Yo creo que yo y otro hermano tienen barba. En mis primos también no tienen barba. Creo que soy el único que tiene barba ahora que lo estoy pensando. Pero, como les digo, tienen que ver muchos factores genéticos y hereditarios al momento de que estamos estimulando nuestra barba. Y como yo les digo, también yo estimulé mi barba desde los 16 años aproximadamente. Entonces, sí he utilizado varios métodos, varios remedios. Ahorita que lo estoy pensando y se lo estoy explicando, me estoy dando cuenta que en mi familia no hay muchos barbones. Así que debe ser porque me la estuve estimulando desde los 16 años. Yo ya les he hablado de todos estos remedios que yo utilicé cuando era un adolescente. Se los dejo aquí arriba. Todos esos videos para que los vayan a ver en este momento, si ustedes así lo desean. Y, pues, si tienen 16, 15, 14 años, vayan estimulando su barba desde ahorita para que después en un futuro puedan tener más barba. Y, pues, bueno, muchachos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, te haya servido esta explicación que te acabo de dar para que tú sepas si vas a tener barba. No, no te desesperes porque recibo muchos, muchos, muchos comentarios y mensajes de muchachones que tienen 12, 13, 14 años y me dicen, voy a tener barba. No tengo todavía barba. No tengo señales de que voy a tener barba. Dime si voy a tener barba. Ayúdame a tener barba. Y todo eso. Y mi respuesta siempre es, tienes 11, 12 años, literalmente acabas de dejar la infancia. No puedes pedir que dejas el pañal y luego, luego ya empiezas a correr. Óyeme, no, mi muchachón. Tienes que esperar unos cuantos años más. Mínimo esperarte hasta los 16, 17 años para que empieces a ver los primeros cambios y grandes avances para saber si vas a tener una barba mejor. Y cómo la vas a tener de definida, más o menos en esas áreas empieza, como te expliqué, uno a tener una mayor idea de cuánta barba va a tener y cómo la va a tener. En tus 14 años más o menos, pues empiezas a tener tu bigotito chocomilero, tus 13 años más o menos. Entonces, no te desesperes si tienes 12 años. Si tienes 16 años, muchachón, espérate tantito. Si tienes 20 años, de seguro ya se te está formando la barba. Y si tienes 25, pues ya la debes de tener. Y si tienes más de 25, porque también muchos muchachones de 30 años me preguntan, ¿tendré barba? Ahí está la respuesta. Muy difícilmente, sí pueden llegar a desarrollar barba con algún método minoxidil o algún tratamiento o alguna otra cosa estimulante de su barba. Pero esos ya son otros casos excepcionales. Ya sabes, muchachón, que me pueden seguir a mí en mi Instagram, que ahí es donde estoy en constante contacto contigo. Y donde te estoy respondiendo todas tus dudas, tus preguntas y tus comentarios. Así que sígueme en este momento y déjame todas tus dudas en los comentarios de mis fotografías. También no olvides suscribirte a este canal, que aquí tenemos contenido de todo lo que tú quieres, necesitas y te va a servir. Y también no olvides picar el botón que dice unirse para que tengas uno de los tres niveles exclusivos de contenido para ti. Que de seguro te va a servir si te estás dejando crecer el cabello, muchachón. También no olvides darle like a este video para yo saber qué te gustó y crearte más contenido sobre la barba. Y déjame acá abajo en los comentarios qué dudas tienes tú sobre la barba y a qué edad te comenzó a crecer la barba. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.